En todas partes se canta la hueca, oye, es una euforia. Ya, ¿todos días? Todos los días, y el único día que uno canta es bien un santo. Porque los carreteleros, cuando uno a uno, ocho, los de las ondas, los de los ondas de ladrillo, ¿entiendes? Carreteleros, los mismos tillindajos, por ahí, tortilleros, planteros, todo, porque esa calle ha sido una mala hueca. ¿Y los patos malos también? A eso es lo que más le ha gustado la hueca. ¿A los patos malos? ¡Uh! Eso es lo que cuando hay fiesta, pura hueca. Por eso yo he estado en tantas partes. Entonces uno aprendiendo. ¿Y eso se ha perdido? Sí, la hueca se ha perdido, porque yo no lo canta la hueca mal, pero uno, en tachándose a todos ahí, uno está medio en tensión. ¿Está medio en tu padre? Claro, dice que necesita la hueca para bailarla, como que no sé si hubiera que ser valiente para bailar la hueca. Se siente medio coidimino, necesita que, ah, pegarse con un pedacito, va a salir con los nervios más o menos. No soy yo, pero gato, le pasa igual. Pero si hay hoy yo, por ejemplo, gato, voy a ir a mi barrio, voy a ir, pero hay gente que, de esta que no era bailada, muchas noches, un único dedito. En el parque se daban su vuelta por ahí, y cuando tenían sus dos, sus nueve hechizos en el bus, entonces no le daban a una foto. ¿Y cómo era lo que dices en el parque, los jóvenes se habían olvidado o no le dices en el parque? En el parque, como le daban, ponían a la ensayera el piano. Entonces, mirá, uno pasaba por la escuela, se sentía el piano, aquí está el huevo. Después había muchos bailados con el puro dombo, porque, si no se sentía nada, si no había en mi barrio, no había en mi barrio, no había en mi barrio. Y siempre, por lo general, las dueñas de casa, las que ponían alfombra, ¿entiendes? Así que le hacían en un rincón, me lanzaronaba la cosa con alfombra, y por ahí su juancito con el lunar aquí, me viniendo a él para acá, ¿entiendes? Y las niñas también. Entonces, a la gente le hacían en un rincón, tipo, el ambiente de la casa. Así que los que no ponían fondas, los buen billete llegaban ahí, eran los seguros que tenían las fondas, ¿entiendes? Y las fondas, cuando era carlina, no puso fondas más cuando ella tenía plata. Pero la carlina fue famosa por las puras cuestas. La cañaña, la carlina, la chabela, todas esas cosas. Era el callejón, ¿no? El callejón tenía tantas, casi casi una avenida, estás allá. ¿Hay alguna música? Vamos a quedar hasta aquí nomás para... ¿Te llegamos para allá? ¡No! Vamos a ir a la música porque nuestro próximo invitado viene de Panamá.